Todo el público entiende que en estos momentos comienza la ceremonia de retirada de Comiseta de una mediana canalista. Recibimos con un fuerte aplauso a Nico Rizzotti. 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nunca pensé que habría todo lo que me vi! Y me agradezco por este engaño que... que la verdad que es una muchísima oportunidad. Y lo agradezco. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ven si bueang yinos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! que la maldición sobre portavoz y que la... te gender피uja en Armandoชặt ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Go shaman! Fernando Martínez También quiero agradecer a la Ciencias del Club a mis compañeros, staff, cuerpo técnico, entrenadores todos que ayudaron a crecer, rivales incluso que ayudaron a crecer y hacer mejor jugador También quiero agradecer a la familia A la que está acá, a la que no pudo venir agradecerle la dedicación por todos estos años por haberse cumplido así y agradecerles a todos porque si ustedes esto nunca hubiese sido posible agradecerle a la verdad cómo me trasladan cómo me desean Gracias a todos los partidos del partido. Gracias a todos los partidos del partido. Gracias a todos los partidos. Gracias a todos los partidos. Gracias a todos los partidos.